Hola, estamos para compartir si Romero la toruza. Buenos días, buenas tardes a todos. Es un placer, hoy está con nosotras Nieves Martínez, que como decíamos hace un ratito, ella es una fiesta en sí misma, y a pleno florecimiento. Bienvenida a Nieves. Hola chicas, un placer. Me gusta hacer esta pregunta en este momento tuyo. ¿Vos cómo te presentás? ¿Qué decís de vos? Porque va cambiando de acuerdo a lo que estamos nosotros viviendo internamente y a la evolución que estamos haciendo. Hoy vos, para la gente que no te conoce, ¿cómo te presentás? ¿Quién sos? Lo que puedo decir en estos momentos es que soy este ser divino encarnado, realmente en plenitud. Y luego a lo que me dedico, lo que hago, eso ya son cosas distintas. Pero este ser está viviendo la plenitud del ser. Y está en sintonía cada vez mayor con esa voz interior. Y eso es justamente parte de lo que tiene que ver un poco con lo que mencionábamos al principio, con este florecer. Y si tú te fijas, es la flor, esta flor, esta flor de loto que traigo aquí, este ser que ha florecido, que ha realmente vivido y se siente siendo la mejor versión de sí misma. Esto es parte de lo que creo que en estos momentos de mi vida estoy siendo. No sintiendo, siendo, viviendo y expansionando alrededor de mí. Y esto me hace muy feliz, muy feliz, muy plena, muy dicha. Nieve, sabemos que has hecho montones de talleres, que vos misma impartís talleres, que tenés muchas herramientas en tus manos y en tu haber, y que las compartís. ¿Cuál fue alguna sí que vos decís, bueno, yo a partir de este momento empecé a sentirme en conexión con mi divinidad? Mira, no creo que es una en particular, sino siento que ha sido integrar mi propia maestría, mi propia soberanía. Integrar todos mis cuerpos, todo lo que es mi mente, mi emocional, mi físico, mi etérico, y caminar desde mi propia voz. Esto realmente ha traído a mí, en lo particular, una calma, una paz, una dicha. Es como si toda esta película del pasado, es como si todo el viejo yo, realmente se estuviera ya liberando. La verdad es que, ¿tú te acuerdas aquella época en que uno estaba todo el tiempo rumiando una y otra vez las cosas, y todo el tiempo traías a la mente, bueno, eso es algo que ha desaparecido de mi vida. O sea, esas preocupaciones, esas formas constantes de estar todo el tiempo dándole vuelo a la hilacha, esto es algo que se borró, que es como, ya no forma parte de mi existencia. Y digo de mi existencia porque en ningún plano le doy vuelo. Yo antes me acostaba, me acuerdo de años en los que yo me acostaba preocupada por, preocupada por esto, preocupada por lo otro y lo demás allá, y ahora cómo le voy a hacer, y ahora cómo le voy a resolver, y ahora ya no. Esto es algo con lo que ya no lidio, porque realmente, y te costará trabajo, a lo mejor no me crees, pero es que esto es parte de empezar a sentir que hay cosas que no son asunto mío resolverlas. Eso es soltar el control. Esto es entrar en esta sintonía. Esto le corresponde a la fuente. Y si realmente la fuente, que soy yo, tiene todas las habilidades dentro de sí, pues en su momento se resolverá de la forma precisa y adecuada. Entonces yo ya no tengo que estarle dedicando tiempo, energía, vitalidad, a querer tener el control de algo, que a la mera hora, cuántas veces pierdes el tiempo pensando en posibles alternativas que luego nunca suceden, pero que te suponen todo un desgaste energético de tu vitalidad, de tu mente ahí dándole vueltas a un montón de tonteras, que finalmente no te llevan a ninguna parte. Bueno, pues de eso se trata en estos momentos. Cuando tú te has integrado y verdaderamente estás en sintonía con el ser, este sintonizarse realmente corresponde a esta Wi-Fi, en esta Wi-Fi del universo que realmente sabe qué es lo mejor para ti. Estás en esta antena y lógicamente ahí es donde todo realmente se da con añadidura. Porque de lo perfecto, solo nace lo perfecto. Entonces todo lo que suceda en tu vida tiene que ser perfecto. Y la perfección se manifiesta en todo. Esto es algo que nos cuesta trabajo porque nos han entrenado, y volvemos a los viejos programas, nos han entrenado, nos han programado, que cuando llegas a adultos, compórtate con seriedad. Que te dejan es que tomarte la vida en serio. Que tienes que ser más responsable. Que tienes que ser este firme. Y todo esto forma parte de un entrenamiento. El otro día estaba con una señora y me dice, es que yo voy a bailar. Y le digo, ay, pues qué bien. Y me dice, sí, yo voy a bailar todas las semanas. La gente dice que estás loca. Y le digo, pues no. Pues no tienen por qué decirte que estás loca. Porque realmente es esta parte niña la que tiene que florecer. La que da vida. En vivir en una dimensión superior representa pasar justamente de todos estos condicionamientos y programas viejos y obsoletos a vivir en la alegría del ser. Y vivir en la armonía. Vivir como la niña. Por eso decía Yesua en un momento dado, dejad que los niños se acerquen a mí. Y eso representaba los puros de corazón. Porque esa es la alegría que te lleva al siguiente nivel evolutivo. A estar en conexión, en alta frecuencia. Y esto representa vivir en coherencia. ¿Cómo vives en coherencia? Siguiendo esa voz interna, esa voz del corazón. No yendo en contra tuya. Porque normalmente vamos en contra nuestra para dar gusto a los otros, para que quede bien con aquel, para que no se enoje, para que... Y en la medida en que tú sigues esa voz del corazón, esa voz interna, realmente estás viviendo en la frecuencia de la coherencia. Entre lo que pienso, siento, digo y aún. Me honro a mí mismo. Me amo a mí mismo. Sigo mi voz interior. Y esto va a ser muy importante porque en el proceso que venimos, en este siguiente nivel, en este proceso ascensional, si bien tenemos que estar integrados, tenemos que seguir esa voz y esa verdad, porque eso es vivir en libertad, es esa verdad la que expreso y me hace libre y me hace soberano y realmente trae las respuestas en el flujo sincrónico de manera adecuada. Y esto será el próximo proceso los próximos tres años. Aprender a decir la verdad, aprender a ser coherentes en todo momento, porque como somos uno, si yo no te digo la verdad a ti, tú no vas a recibir esa verdad y no vas a recibir esa respuesta que necesitas o que yo necesito para que se dé el flujo sincrónico y para que podamos empezar a embonar las siguientes piezas en el siguiente nivel evolutivo. Cada uno de nosotros trae piezas, cada uno trae piezas en el puzzle y nos vamos uniendo como almas, como lo hemos estado viviendo en este proceso, pero solo siguiendo esa voz que no tengo que saber el final de la escalera, sino siguiendo la voz en presencia, desde mi esencia crística, es como se va hilando y tejiendo todo este gran rompecabezas que cada uno trae su propia partecita. Y solo la puedes vivir en presente. Es que no hay forma. O sea, yo ahorita que me fui a Argentina y que hice todo este llamado, seguí mi voz del corazón, seguí mi llamado y me encontré con la representación y con que el amor incondicional se me presentó en el camino a través de este niño. Pero lógicamente, ¿tú crees que yo, en octubre del año pasado, cuando inició todo eso, yo sabía que iba a ir a Argentina y yo sabía que iba a hacer esto y yo sabía que me iba a encontrar con la comandante Ana y yo sabía que... No, no, no. Todo eso es paso a pasito, paso a pasito. Y esto representa soltar el control. Saber que ya eres esa versión de la fuente y que siendo amor y siendo la fuente en todo momento, eso se va derramando adentro, a través y alrededor de ti. Y ya está. Y todo se da. Y todo se da. Así ha sido. Ni el mismo. Decís, dejar de dar vuelta a la hilacha, soltar el control, porque eso le corresponde a la fuente. ¿Y qué es lo que nos correspondería a nosotros? O sea, eso lo trasladamos, lo sacamos, no nos ocupamos porque vemos nuestro lugar. Y desde nuestro lugar, acá de humano galáctico, en este momento en la Tierra, ¿qué es lo que sí y cómo? Bueno, nosotros somos esa fuente. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Qué sí tienes que hacer tú? Punto número uno, amor propio. El amor empieza de ti para ti. Entonces, cuanto más tú te ames y estés realmente dándote, ¿qué le estoy diciendo al universo? Yo me amo, yo no me pospongo, yo no me dejo para la última. Entonces, al contrario, yo le estoy diciendo, yo soy y aquí estoy. Y realmente estoy honrando mi proceso. ¿Cómo? Con mi propia verdad, siendo coherente entre lo que pienso, siento, digo y hago. Entonces, ¿qué me corresponde? Liberarme de los programas obsoletos, liberarme de los viejos dogmas, de las viejas creencias, de todo lo que traigo cargando en mi software, que ya no funciona. O sea, esto, por más que yo quiera seguir, mismas acciones serán mismos resultados. Si yo quiero que esto cambie en mi futuro, necesito modificar todo este software y todos estos programas que solo traen condicionamientos. Si yo empiezo a entender que yo soy un alma que vino a experienciar, que vino a encontrarse con determinados actores en esta gran obra de teatro que es mi vida, que cada uno de ellos me trajo un regalo, que a lo mejor no fue de la forma adecuada o de la forma maravillosa o de la forma genial que yo lo quería. O sea, pero me trajo un dulce. ¿Ok? El paquete, el dulce, a lo mejor venía empacado muy feo, ¿eh? Muy feo, muy tormentoso. Ese era un maestro tormentoso, digamos. pero al final venía y lo que estaba adentro me trajo un regalo que se llama presente para este momento de mi vida y que realmente trajo a mí fortaleza, trajo fuerza, trajo saberme cuidar mejor, trajo responder adecuadamente, trajo amarme de forma que sé poner límites. Entonces empiezo a ver mi propia historia como las piezas que yo necesitaba para este momento para rescatar eso que son mis regalos, ¿eh? Son mis regalos de mi vida. Una vez que yo rescato mis regalos, ya no necesito volver a tener experiencias de este tipo, ni tormentosas, ni dolorosas. ¿Por qué? Porque ahora tengo el libre albedrío de elegir de manera diferente porque ya rescaté ese aprendizaje, esos regalos que esas personas, seres, todos los que, todos los que jugaron en este, en esta obra de teatro que yo vine a representar, lógicamente me traen los regalos, yo recibo los regalos, rescato mi aprendizaje y digo, ok, entonces todo esto gracias a todos, gracias por lo que me dieron, gracias por lo que sumaron, gracias por lo que aportaron, los abrazo, los bendigo, bellas almas y ahora ya esto ya no lo necesito repetir en mi vida. Estoy listo para integrar todos los aspectos que componen el yo para resurgir, es decir, volver a surgir, pero de otra forma. Es este renacer que estamos viviendo. Cuando lo empezamos a ver en este renacer, en este florecer que hablábamos hace un momento, empiezas realmente a ejercer tu propia maestría, tu propia soberanía. Todo esto, todo este conocimiento, ahora ya pasa, que es información, ahora ya pasa la conciencia superior. A qué espíritu, esa ese, esa conciencia, realmente espíritu, fluye adentro, a través y alrededor de mí. Entonces, ¿qué es lo primero que toca? Amarse y después integrar todo lo que traía, toda esta paquetería de todas mis vivencias para que realmente resurja la esencia crística, divina que está dentro de ti, que es la fuente, que es espíritu, ya eres, pero está desconectada, está desensamblada. Ahora hay que ensamblarla para que a partir de ahora sea ella la que dirige tus pasos y entonces salga esta parte más intuitiva, esta parte en que de pronto a mí me pasa, ¿no? Yo de pronto el otro día fui a cantar, ¿no? Y me dice, este, y dice una chica, ¿cuántas personas faltan porque me toca cantar? Y yo digo, cinco. Y entonces, yo no sé ni por qué dije cinco, ¿no? O sea, y como eso me pasa muchas veces, ¿no? Y de pronto otra amiga ve la lista y dice, pareces bruja, este, ¿por qué lo sabes? Esa, esa intuición, ese es tu ser en acción que va por delante. Cuando tú lo sigues, que no metes la mente, que no metes la cuchara, que no metes el viejo programa, realmente permites que surja Dios en ti. Pero como normalmente quiero tener el control, no, si no, no, esto no sé qué, pues entonces no permito que surja tu divinidad. Y esto creo que en este proceso que yo he hecho de seguir mi propia reacción interior, realmente ha ido también trayendo a personas adecuadas. Y este trabajo de sintonizar con el ser, que por cierto, ahora voy a Madrid y voy a hacer el día 30 de septiembre allí un trabajo de armonización y de sintonizar con el ser el 30 de septiembre, un taller pequeño, pero esto me ha llevado justamente a esta gran expansión, porque la mayoría de las personas toman muchos cursos, muchos cursos, es así un cursitis constante, pero no integras todo lo que realmente estás aprendiendo para en tu día a día, en tu vida, realmente agarrar todas estas piezas y sintonizarlas, ensamblarlas y poderlas llevar al siguiente nivel evolutivo, porque de esto se trata este momento, para lo que viene en los próximos años, necesito estar integrada y saber que somos uno, por eso, cuando nos vemos nosotras y nos vimos en Argentina, fue así sentir hermanas del alma, esta grandiosidad y saber que una trae una pieza y la siguiente la otra y esto es empezar a entrar en conexión con la unidad, esta es la conciencia de unidad que nos tiene que llevar a saber que somos uno y que esa parte va más allá de nosotras mismas, nos conecta y teje unos hilos invisibles que son grandiosos y maravillosos, que son para compartir exactamente, exactamente, mis amores. Hablabas del próximo nivel evolutivo, y escuchándote hablar y además es algo que vengo preguntando porque digo ¿hay alguna clave? Porque mucha gente tiene esto de el taller, hay que hacer un taller, hay que hacer... Nosotras con Silvina hacemos montones de talleres y charlándolo y yendo para atrás dijimos claro, pero los venimos haciendo hace un montón y realmente los venimos integrando, entonces hoy nos resulta mucho más fácil soltar el control, pero porque hay una disciplina hay un trabajo hecho, hay un camino. Ahora viene el siguiente paso evolutivo, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde es esto? ¿O hacia dónde supones vos que va esta evolución? Fíjate, uno de los grandes retos que tenemos y es parte de lo que se está cayendo en estos momentos es todas las... El momento armagedón que estamos viviendo es todas estas verdades que tienen que ser reveladas. ¿Por qué es importante la verdad en estos momentos? Y la verdad empieza siempre desde uno, o sea, ¿qué tan honesto soy? ¿Por qué? Porque esto habla de la pureza del corazón. Cuando... Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de Zafiel y lo voy a traer acá que yo sé que además ustedes lo adoran porque él siempre hablaba del famoso puente Antakarana. ¿Ok? Él siempre lo mencionaba y entonces cuando dejas de estar en niveles bajos entonces activas el puente Antakarana y es verdad, estamos en ese proceso donde tenemos que activar la pureza del corazón. La pureza del corazón hay que quitarle toda la basura que ha traído y esto representa movernos con honestidad de forma inmaculada, de forma realmente como decía ayer, o sea, dejar que los puros de corazón se acerquen a mí. ¿Por qué? Porque de ellos será el reino de los cielos. Entonces, lógicamente, si queremos evolucionar a ese nivel celestial, llámenlo como quieran, divino, lógicamente necesitamos empezar a hablar nuestra propia verdad. La verdad te hace libre. Tu verdad, no importa, ¿eh? No tienes que ser la del gurú, no tiene que ser la del maestro, no sé qué, es tu verdad. Sigue la voz de tu corazón, sigue la voz de tu intuición, ¿eh? Por eso siempre cuando me dicen ¿y quién es? Es que es la sumatoria de muchas cosas. Integrar justamente lo que decías, Pato, has tomado muchas cosas, pero integrar es verdaderamente la sumatoria de agarrar todas tus piecetitas y decir muy bien, esto está perfecto, pero ahora esta es mi esencia, esta soy yo, ¿eh? Y entonces empiezas a brillar con luz propia, empiezas a darte a luz, dar a luz, a tu propia luz, que este es el momento donde realmente esa pureza de corazón te lleva ya libre de resentimientos porque la glándula timo se activa a verdaderamente expresar tu verdad y cuando expresas tu verdad que es vivir en libertad representa justamente esa verdad que te hace libre y entonces tienes una visión expandida de todo, empiezas a transformar tu mundo y ver más allá de las formas convencionales, ya no veo el arbolito, ya veo el todo, ¿por qué? porque mi conciencia me permite ver el bosque completo y saber que todo se mueve en perfecto orden divino y ponerme como observador cuando hablaba Krishnamurti, cuando hablaba tanta gente de ser el observador de tu propia película, no te enganches en la película, no te enganches en lo que te sucede, observa, ¿eh? Y ahí es donde realmente ese ser está empezando a vivir adentro a través y alrededor de ti en todo lo que eres porque eso eres una manifestación de la fuente entonces sé esa versión en todos los aspectos amorosamente ¿cuál madre? no sé si tengo que poner límites ¿por qué? por amor a mí pongo límites y amorosamente voy derramando amor y voy llevando y cuando llevas eso es como un niño va con su alegría en todo momento entonces yo creo que esto es parte de lo que no se puede ocultar o sea esto se siente y la gente lo nota y entonces dice ¿será el curso no sé qué? esto es realmente parte de 30 años de trabajo o sea no en vano ha sido un trabajo arduo para entender mi propia historia en mi propio libro y de no tratar de entenderlo todo hay una parte en mi libro que que lo recibí para mí eso fue así como como muy claro entender que parte de lo que necesitamos comprender día con día es que una canalización que recibí para este libro y dice no necesitas saber todo no necesitas entender todo no necesitas ocuparte y preocuparte por todo solo necesitas saber que por ti está fluyendo el todo que eres una con el todo y que el todo la fuente infinita crea siempre lo mejor para ti confía y permite al todo fluir en ti y contigo ten fe con amor el todo que lindo que lindo que lindo que belleza gracias por ese regalo y creo que eso es confiar ir con esa fuerza estelar estamos dando un salto estamos dando un salto pero si yo quiero tener el control no funciona no más no entonces tengo que liberarme del control tengo que dar este salto de fe ese salto de fe que no tiene que ver para mí con esa doctrina religiosa sino con esa fuerza espiritual con esa fuerza estelar que hay que habita en tu corazón estamos dando un salto y no sabes no sé si ya estás al tanto que acá en Argentina está Arlequín estamos haciendo encuentros y ahora este jueves 31 hay un encuentro que es el gran evento para revolucionar tu evolución en Buenos Aires en un lugar lindísimo para 400 personas ya quedan pocas plazas así que queremos convocar a la gente que sabe que es ahora que quiere vibrar alto que quiere expandir y que quiere gritar el game over a ir nosotras les decimos el mail es hola arroba para compartir sinromerio patogruza punto com y te queremos preguntar porque vos estuviste en una de esas reuniones con Arlequín con mil personas en México para inspirar a la gente a que vaya qué es lo que sucede qué es lo que pasa en esas en esas mega chupinazos como decía chupinazos cósmicos bueno recordamos que somos energía frecuencia y vibración entonces cuando un montón de almas constantemente se unen con esa energía con esa frecuencia con esa energía puesta en el campo etérico realmente como pilares y portales de luz que somos estamos anclando una energía maravillosa entonces esto que van a hacer en Argentina es lo mismo que pasó en México se siente es una evolución para esas almas poderosamente pero también para el país lógicamente porque lógicamente ayudan a anclar esa energía de luz te conviertes en un puente esto de ser el puente eres ese portal la puerta eres tú entonces lógicamente representa que con tu propia maestría que con tu propia sabiduría integramos esa energía y esto es lo que hacemos cada vez que vamos en una activación y hacemos una activación por lo que voy a hacer en Madrid y demás todos esos seres nos convertimos en esos portales en esos pilares donde esa energía esa frecuencia vibracional con las eyecciones de plasma que están bajando se convierten en este gran ducto en este gran conducto de bajar el cielo a la tierra entonces lógicamente es muy poderoso lo que se mueve cuando un montón de almas se reúnen porque lógicamente están dando sentido a este proceso evolutivo justamente como dice el nombre ¿no? de re-evolución es volverse uno en este proceso evolutivo al siguiente nivel y esto empezar a sintonizar es justamente lo que necesitamos por eso es importante acudir por eso es importante llegar por eso es importante que realmente la suma de almas de seres de luz realmente estemos en esta sintonía porque no necesita estar todo toda Argentina solo necesita estar una parte que se lo crea porque lo que es creído va a ser creado y manifestado y podemos darle la vuelta a cualquier situación por muy anúmala que sea en estos momentos gracias que se contagian porque cuando nos pasa con con estos con estas charlas que la gente dice termino de escucharlas y quedo en una frecuencia distinta quedo contenta todo lo que me preocupaba pasa a estar de lado y me siento plena con mi ser y digo bueno si estas 400 personas que vamos a estar el jueves 31 con Arlequín en vivo porque además es una excusa de encuentro de saber que hay un montón de cómplices en este despertar que ya no somos semillas estelares que ya estamos germinando porque la época de las semillas acabó ya tiene que salir esta verdad y decimos y vos vas a tu casa o volves a Tucumán porque viene gente de Tucumán viene gente de Salta de Córdoba y vuelven y donde llegan eso se expande y es el momento claro además Pato déjame decirte una cosa estamos activando las cuatro primeras vértebras de forma muy importante estos próximos meses que va a ser un proceso de recodificación que tiene que ver con el ADN y estas vértebras son portales que justamente también en todo lo que se llama la medicina tibetana tiene que ver con la activar la primera vértebra tiene que ver con la gracia divina entonces es empezar a entrar y alinearte con tu verdadero propósito entonces esta energía que se co-crea con todos a mi alrededor y siguiendo esa voz del corazón pues da lugar a que los milagros sucedan en tu vida porque es una energía que fluye desde la fuente universal y va por toda la médula ósea activando absolutamente la segunda vértebra que tiene que ver con la confianza con vivir plenamente con dar ese salto de fe y de perdonar perdonarte y perdonar todo lo que has vivido o sea ya no ay mi hijo salte de todo ese cuento ya deja atrás ten misericordia por ti dona el perdón perdonar perdonar el perdón y realmente liberarte y ser libre porque esto te lleva a que te desapegues de las heridas del pasado y aceptar tu proceso evolutivo esto es muy importante en estos momentos para liberar y para dar este salto y la cuarta vértebra que se está activando en este portal la tercera tiene que ver con el perdón la segunda con la confianza la tercera con el perdón y la cuarta vértebra tiene que ver con el gozo porque cuando tú liberas o sea te lleva al gozo a la dicha a vivir inspirado ¿qué significa inspirado? en espíritu divino fluyendo adentro a través y alrededor de ti esto es parte por eso muchas personas se están sintiendo desde el portal hemos venido sintiendo todo este dolor en todas las cervicales y todo este dolor en garganta o oídos porque toda esta parte está siendo reconfigurada y no es un proceso de un día ni ay ya vino el portal y entonces ya ahí nos quedamos no, no, no o sea realmente es un proceso que lleva un tiempo y te va a llevar también en este ciclo de aquí a fin de año poderosamente a mostrarnos qué partes todavía hay por ahí que necesitamos darnos cuenta que no están tan resueltas que creíamos que sí pero hay algunas cositas que todavía nos mueven bueno esto esto es parte de los retos y las pruebas que se van a presentar en este ciclo porque finalmente alcanzar tu propia soberanía tiene un costo porque todo lógicamente es parte de este proceso entonces sí se puede pero representa darse cuenta y darse cuenta y darse cuenta representa vivir en presencia y en conciencia y no hay otra gracias gracias siempre fiesta sos una hermana del alma clarísima contundente rotunda amorosa gracias gracias porque sabes que te amamos ayer estuvimos en mensajitos te lo estuve diciendo ay sí bellas bellas me encanta muy lindo como decís desde donde decís así que estamos en gozo se dan cuenta que ya estamos en la corta vértebra nosotras a puro gozo chicas qué lindo camino muchacha has recorrido un largo camino muchacha así es y nos honramos por ello les mando un fuerte abrazo bendiciones infinitas y bendiciones gracias Romero te amo besos y bendiciones para todos fiesta gracias